Yo que lo pensaba y tú que te lo imaginaba Tuvo un sueño anoche donde en tu cuarto te daba Dime todas las cosas que le decían a tu hermana Devorándola, Dios sabe si quizás se daba así Y hoy me respondiste tan pronto escribí ¿Quién iba a saber que hoy estás aquí? Al frente de mí, baby, ahora sí Al fin el momento se notió No te imaginas, mami, lo que yo te haré Agarra mis manos, encaminémoslo tú Hasta la cama, mami, yo te llevaré Al fin el momento se notió No te imaginas, mami, lo que yo te haré Agarra mis manos, encaminémoslo tú Hasta la cama, mami, yo te llevaré Al fin el momento se notió Al fin se notió, yo estaba esperando el momento Pregúntale a Dios pa' cuidarte, yo tengo una globo Pa' coger tú no vi la movie, ponerle en el toque Tú crees y nos vamos los dos Donde estemos solos y te lo quites to' Si lo saco pa' afuera es pa' darte con to' Que tú eres bien puta, tu amiga ya me lo contó Ya sé que te gustan todas las pendejaces Y quieres bien bella, que aunque a veces te hace Y que no te enamoras por más que te abracen Si te hablan de amor, dices, cambia la frase Lo que vaya a pasar, por qué pasa Un fuletazo pa' tú hay que se propase Dale, entrégate a mí pa' ver cómo lo haces Al fin el momento se notió Ella se puso el baby dolly de la 602 Una poca consiguió y por directo me escribió Ella solo vino y se le hundió Y tiene tacos Christian Lutin y gafas Christian Dior Quiere que se lo odia a capela Yo la tenía en lista de espera Ahora es cuando ella quiera Bajamos bellaquera Yo me hago el que no le he hecho nada Pero si ellos supieran Quiso que la escupieran Después que lo sintieran Estaba desesperada Y al fin el momento se notió No te imaginas, mami, lo que yo te haré Agarra mi mano y caminémoslo todo Hacia la cama, mami, yo te llevaré Al fin el momento se notió No te imaginas, mami, lo que yo te haré Agarra mi mano y caminémoslo todo Hacia la cama, mami, yo te llevaré Al fin el momento se notó Se notió Y júralo por Dios Dijiste que te echara uno Pero ahora quieres tú Te lo pasé y te partió Y a tu amiga te choteó Déjale saber después esta gente Quien te dio La presión Tú y yo en Adi Tú eres Kylie y yo Travis Quiero partirte como se parte en la party Tengo una mano en el cuarto de eso Que no estaba expuesta pa' mi Teco y el corte Yo soy la cura para tu dolor Siga conmigo y no tengas temor Pa' que sufrir por amor Si todo en la vida cambia de color Fuma conmigo y sube de nivel Pasa los años y coge más poder Cuando estás ote bebé Te ve envolver Ponte cuatro en la cama Y sacate un selfie Jodela menos pa' que te ve sexy Te va a estar arriba Con tu bellaquera mativa Eres una diva Hátame sin miedo Al fin el momento se notió No te imaginas mami lo que yo te haré Agarra mis manos Encaminémoslo tú Hasta la cama mami yo te llevaré Al fin el momento se notió No te imaginas mami lo que yo te haré Agarra mis manos Encaminémoslo tú Hacia la cama mami yo te llevaré Al fin el momento se notió Eres secreta